Hola, mucho gusto, mi nombre es Luis y te doy la bienvenida a este nuevo video. Este sería el capítulo número 2 de la saga Cubano viajando a México con visa de turismo. Y si no viste el capítulo anterior, te dejo el enlace en la descripción. Quisiera mandarle un saludo muy especial a esas personas que se han suscrito al canal y que por supuesto me han regalado un poquito de su tiempo y en especial a Lidia Hidalgo, que por casualidad tiene mi mismo apellido, pero no somos familia. A ella le mando un saludo muy especial ya que he estado pendiente y esperando este video. Y bueno, basta de comentarios y los dejo sin más con el video. Me acabé de levantar y ando buscando algo para desayunar. Porque anoche no me dejo tiempo a comprar nada y tenerlo guardado. Lo que estoy viendo por acá es que está... Bueno, los negocios todavía no han abierto. Está todo cerrado. Acá vemos un OXXO. Esto es un pequeño tienda que se abre en las 24 horas que puedes comprarte cualquier refresco y eso. Bueno, encontramos una tienda abierta. La verdad está muy bonita y tiene un montón de souvenirs. Pero yo ando buscando un restaurante o una cafetería para ver si desayuno algo y le uso un gastolino. Este sería el mercado de 28 que por lo que pasé ayer rápido tiene un conjunto de tiendas, también de restaurantes. Creo que me voy a dar una vuelta por ahí a ver si hay algo. Si hay algo abierto. Bueno, veo que por acá encontré algo de comida. Creo que acá vamos a leer la carta. Quise hacer un stop para comentarte que esto que estás viendo es un punto de venta de tours. Sí, como lo oyes. Son pequeños mini locales que están a todo lo largo y ancho de Cancún y en los cuales puedes encontrar ofertas muy atractivas que en la mayoría de los casos son más económicas que las que encuentras como por ejemplo en Booking y en sitios oficiales. Acá hay desayuno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo parece que es Nachico? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. A ver, ¿qué tienes por ahí? Por hoy tenemos... Tengo pancita, pozole, caldo de res, caldo de pollo, sopa de lima. Tenemos huevitos con jamón, huevitos a la mexicana, huevitos rancheros. Tenemos los cupcakes, los molletes. Tenemos costadas de cochinita, enchiladas rojas, verdes, enchiladas de mole. Tacos, burritos, nachos. Calculables las cosas que tienes. Sí, caballero. ¿Tienes alguna mesa por ahí? Ah, claro, sí hay. Tengo de este lado, ¿no? Claro. Muchas gracias. ¿Tienes algo para las manos y eso? Sí. Gracias. Estos son unos burritos. Acá también como entrada pedí guacamole. Se agarra una cosita de estas. Agarra un poco de guacamole y lo coma. Y después pedí este licuado. Que según me dijeron ha hecho con zanahoria. Tiene perejil. Creo que tiene un poco de piña también. Y otras cosas que no sé qué más tiene. Pero me dijeron que estaba bueno. Acá en la mesa lo que no puede faltar es... A ver, sabor... Claro, el picante. No puede faltar el picante. Un poco de sal. Y... Esto es... Aguacamole. Déjame ver. No, es un mojito. Es un mojito. Quería comentar que esto que está por acá... Yo pensaba que era un aliño. Y nada. No era un aliño. Bueno, sí. Era un aliño, pero lleno de picante. Vale a que probé... Solamente un poquito, por si acaso. Porque aquí todo tiene picante. Y la verdad era picante, pero que quemaba la boca. Bueno, menos mal probé. Si no... Y... 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 El mercado de 28 fue un lugar que me gustó muchísimo Ya que la gente de allí era muy amable y alegre También cuenta con locales de artesanía, joyería, souvenirs Y opciones para disfrutar de la rica cocina mexicana También es un excelente lugar para comprar recuerdos y artesanías a muy buen precio Y como consejo siempre es bueno revisar y comparar costos de todos los puestos antes de comprar Ya que algunos por ejemplo me vendían 5 llaveros por 100 pesos Pero en otros me vendían 12 por 100 pesos Inclusive me permitían combinar objetos Y bueno y así pasa con todos los productos En este lugar preguntar es clave Y además es bastante seguro, accesible y puedes disfrutar del pueblo mexicano Vamos a ver si cruzamos la calle A ver, por acá viene un auto Ahora ya no viene nada Vamos a cruzar Acá hay taxis Eso es cuando uno sale del Walmart Si le gusta un taxi y quiere agarrarlo después que haga las compras Y estamos bien Creo que la entrada está por allá Acá vamos a agarrar un ticket Me abrió la número 11 Acá vamos a poner la mochila Algo muy curioso y es que había agarrado el carrito de compras Y puse mi carro relativamente cerca de donde estaba Y nada, no había comprado nada aún Pero le puse dos paquetes de lo que me encontré Resulta ser que el carro desapareció Parece que alguien asumió de que esa mercancía que estaba ahí Ya había sido comprada Y se la llevó Entonces consejo sano Acá hay que estar atento Porque Porque te puede pasar eso El tema es que yo estaba fuera Es decir, yo estaba en una cafetería Estaba después de los mostradores Es decir, se asume que cualquier carrito que esté ahí Y lo que tenga dentro ya está pago Entonces Nada, tener mucho cuidado con eso ¿Por qué? Porque desapareció el carrito Menos mal que no habíamos comprado nada Entonces es un punto a tener en cuenta Siempre estar Si compraste algo, no perderlo de vista Por aquí lo que vemos es papaya O frutabomba Acá le dicen papaya Que vemos que el kilo cuesta 27 pesos mexicanos Y se ve De lo más bien Por ejemplo Miren por acá Este te vale Casi un dólar El dólar está a 19.40 ahora mismo Es decir, que este pedazo de papaya Te sale de un dólar Acá vemos Esto es Aquí dice jicama Pero yo lo conozco como boniato Es una vianda Que es muy rica Bueno, acá sale 28 pesos Después las piñas Para que nos gustan tomar jugo de piña Tenemos La piña cada una te sale 28 pesos A ver, cada una no Es el kilo El kilo de piña Te sale 28 pesos Vamos a ver las uvas A mí Ese es algo que quiero comprar A ver cuánto sale la uva Uva roja sin semillas El kilo sale 74 pesos No sé por qué Esta era tan cara Bueno, vamos a agarrar A ver esta Esta está muy chiquita Estoy buscando una Que más o menos grande Esta se ve bien Sí, vamos a llevarnos Para los amantes del pepino Acá tenemos pepino verde A 21,90 Acá tenemos lo que es el plátano macho A 16 pesos Y Plátano chapas Que es el plátano chapas Yo lo conozco como plátano fruta Está a 17,90 el kilo Yo me voy a llevar este Lo echamos ahí Ya tenemos dos cositas Bueno, por acá nos encontramos Una Una uva Menos precio Así que la vamos a cambiar Y creo que está hasta mejor Sí, son más grandes Vamos a cambiar Vamos a agarrar esta Y vamos a llevar esta A donde la agarramos Vamos a devolverla A su lugar de origen Que nunca Estuvo Nunca debió estar en mi carro Venga usted por acá Adiós Chau, chau Acá en este estante Vemos Distinta variedad de manzanas Pero bueno Todas cuestan lo mismo Y bueno Acá está la pera La pera sale Un poco más cara Que la manzana 46,90 la pera 39,90 la manzana Y acá nos estamos acercando Al tomate El tomate sale 26,90 El kilogramo Esto es tomate Nosotros lo conocemos Como tomate perita Se vende lo más bien Hay algo de acá Que veo Que para mí está Excesivamente caro Es el aguacate Para mí que es Para mí que este aguacate No es de acá ¿Eh? O sí Sí, sí Es de acá No entiendo Por qué el aguacate Sale tan caro Ah, no Pues el kilogramo Pensé que era cada uno Estoy acostumbrado En Uruguay Vale 69 pesos Pero uno solo Acá 69 pesos El kilo Naranja 19,90 Acá Todo tipo De panadería La verdad No soy muy amante Del pan Así que esa parte Discúlpame Pero la huevo es viernes Para que le gusten Los huevos Y hacerse tortillas En la mañana 18 huevos 42 pesos Eso serían 2 dólares Y 1 centavilla Igual hay Hay más baratos Hay de De 29 pesos Pero 12 piezas Es lo mismo Pero con menos huevos Y a ver Y por acá Hay otra variedad Este vale 27 Es otro tipo Que serían 12 piezas Relativamente lo mismo Llegamos a la parte De los lácteos Y estaba buscando Este lácteo Que a mí me gusta mucho Pero no veo acá No veo El sabor De Guanábana Guanábana Es una fruta Tropical Que es muy rica Pero acá no veo Bueno la verdad Hay todo tipo De lácteos Diferentes precios Sabores Marcas Si lo quiere Por paquete Si lo quiere Uno solo Así que Hay para escoger La verdad Acá podemos ver Lo que es La zona de cafés Hay todo tipo De cafés Salen Algunos más caros Otros más baratos A ver Por ejemplo Este vale 108 pesos Son 5 dólares Y algo A ver este 100% mexicano Dice que es Medio Y bueno Ahí de De otro tipo Otros precios Este A ver este Café tostado Y molido Sabor avellana Estaba buscando Ver si aquí Había el café La llave Que es un café Que comúnmente Hay en Estados Unidos Y es muy rico Pero bueno Acá no lo hay Bueno Vamos a ver Si encontramos Un jugo Algún jugo Por acá Hay de A ver De coco Piña Coco y piña 23 pesos Coco y piña Este vamos a llevarlo Estamos aquí Ahora en la parte De fitness Y ando buscando Una cuerda Nos vamos a llevar Esta Ahora les muestro Como es que funciona Esto Porque tiene peso En su interior Si quitamos Esta rosca Esto tiene Una rosca Y dentro Vamos a ver Si sale Entonces Acá adentro Tiene Varias Piloncitos De De peso Ahí se le van Si quieres Le quitas Y si quieres Le pones Todo Y ahí Tienes Diferentes Tipos De pesos Y con eso Saltas la cuerda Haces cardio Y además Fortalece Los brazos Así que esta La llevamos Para acá Compré Un short Para lo que es La playa Al final Compramos La cuerda Esto Es Es Un alcohol En gel También Es como Pero es Más crema Después Acá Tenemos Un soporte Para el teléfono Unos Water Chutes Unas uvas Plátano Jugo Por acá Y Nuestro amigo Saluda La cámara Acá Antes de ir Al mostrador Tenemos Todo tipo De De Chucherías Cosas Típicas Acá Llenas De picante Casi Todo Tiene Picante Y bueno Por acá Si Son más chocolates Y eso Los mm Ah Mira Hay sneakers Dos por cincuenta Esto en Uruguay La mitad De este Te vale Sesenta y algo De pesos Que sería Un dólar Acá Prácticamente Por un dólar Tenemos Uno Que es el doble Algo muy interesante Que vimos acá En el walmart Es que cuando Vas a pagar Si lo haces En dólares Por lo general Walmart Te hace una mejor Oferta En cuanto al Cambio del dólar Por ejemplo En la calle Yo cambié A 19.40 Y en el walmart Me lo tomaban A 20 pesos Mexicanos Cada dólar Y esto Fue una agradable Sorpresa Para mi bolsillo Así que ya saben Cuando vayan a México Y estén en un walmart Saben que pueden Tener esto en cuenta Vamos saliendo Del walmart Nada Voy en busca De la salida Como Donde me estoy quedando Me queda relativamente Cerca de acá Así que iré Caminando No tomaría ningún taxi Los taxis Ahí averigué Están sobre los 50 pesos Desde Desde walmart Hasta tu casa Cancún Es relativamente pequeño Así que Ese sería El promedio Del costo De un taxi Cuando venía para acá Encontré un restaurante De lo más bonito Para almorzar Ahí ahora Les voy a compartir Para que vean Ahí adelante Están los cocineros A ver Las mesitas Por acá Y tienen muy buena música Miren que bonito Está este lugar Y también Tiene mesas afuera Yo selecciono Una mesa aquí afuera Porque hace mucho calor Voy a sentar Por acá Al lado De este señor Aquí voy a poner Los bultos Ponen las mochilas Por acá Hola Hola ¿Listo? ¿Aca no tiene tacos? No Tacos no Es Waffles Cuernitos Y La pizza Es una base De un waffle ¿Es como dulce? Así es El waffle Es dulce Y encima Trae lo de la pizza Pero este rico Bueno Entonces me ponen Un café Un cappuccino Ok ¿Leche entera? ¿A qué se refiere Con leche? La leche O puede ser Las cocadas Y la leche entera No Leche entera ¿Algo más? No Solo eso Muy bien Me dejaron ese café Ya yo le Ya le di una probada Por acá Y otra por acá Pero bueno La verdad Está muy rico Es una taza Gigante de café Si pueden Miren mi mano Y miren la taza Lo que te soz Sobre La comida Viola